este vídeo vamos a hacer como un repaso de estos nueve meses atrás el 17 tomé yo como la última decisión por así decir porque estamos en un mar de dudas y me fui al gimnasio y digo voy a hacerle una sorpresa porque mi cabeza ya decía más que sí que no tenemos posibilidades podemos tenerlos somos jóvenes si a mí me gusta ser un padre joven a ella le gusta ser una mamá joven si pues yo hasta para adelante yo pensé eso y cogí y digo mira después del gimnasio me voy a plantar en una tienda voy a comprarle un ramo voy a escribirle una carta y se lo lleve mientras tanto en nuestra relación como dirías al principio del embarazo han habido muchos altibajos y y y y y y Chau.